Sin duda alguna los jefes de jefes con una trayectoria de más de 50 años, siguen estando presentes dentro del género regional mexicano y han trascendido de generación en generación, logrando posicionarse en un lugar privilegiado dentro del medio, y aunque actualmente tal vez si los años ya les han pasado factura, aun con todos los detalles que esto puede llegar a suponer siguen presentándose en cientos de residuos, por lo que el renombre seguirá perdurando, pero lo que más ha sorprendido a propios extraños y que tal vez muchos desconocen, ha sido la colaboración que han logrado junto a Nantanael K, uno de los artistas más polémicos que han llegado a posicionarse también en los primeros lugares de popularidad, y de que manera ya que este mismo ha hecho todo un movimiento con los cuerdos tumbados, un nuevo estilo que parece ser entrado en el gusto de las nuevas generaciones, y ha dado pie para que más artistas hayan aparecido en el radar, por lo que aunque para muchos esto parezca desconocido, la realidad es que existe un dueto entre ambos, y aunque no tuvo tanta trascendencia ya que prácticamente muy pocas personas conocen, dicha colaboración la realidad es que dicho encuentro ya se dio, y es que más que ser un sencillo como tal dicha melodía sería utilizado, como parte promocional del censo 2020, que tuvo como eslogan principal la frase cuenta con él, y así también se titularía el tema en el cual participar en los jefes de jefes, junto a Nantanael K, además de Ana Bárbara y Fuerza Reggae, por supuesto pese a ser parte de una campaña tan importante a nivel nacional, la canción carecería de promoción, y tal vez este es el factor por el cual hasta la fecha, y ya tres años lejanos en que se vea conocer el corte, siga sin tener ni el millón de visualizaciones en plataformas digitales, pero lo que en verdad vale la pena decir, es que se podría dar una colaboración que muy pocas personas hasta el día de hoy han visto como imposible, aunque desconocen que esto ya se dio, y muestra la fusión de estilo de los cuatro artistas en una cuna, aunque bueno era de suponerse que aún para estos momentos a un Nantanael K, no contaba con toda la fama que actualmente tiene, por lo que no sería tan trascendental, pero bueno cuéntame en los comentarios si tú ya conocías el tema y que te pareció.